Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal, el día de hoy haremos un video muy importante con tema de Poe Patrol y para eso tenemos a nuestra invitada Millie Hola chicas y chicas, voten por mi canal Hoy vamos a ver a Poe Patrol, a Sky, a My High y a Chase Un video acerca de los personajes favoritos de Millie de la caricatura de Poe Patrol y vamos a ver quién es el que gana en este video Ustedes, el público, van a decidir quién es el ganador Ahora vamos a presentar este round entre adultos versus niños ¡Vamos a empezar! Para el reto número uno, llamado Sky En espuma casera vamos a dibujar el rostro de Sky A ver quién es el que lo hace mejor, los niños o los adultos Y ustedes son los que van a votar quién es el mejor Por tiempo de las niñas para que ganemos Ahora vamos a poner esta hoja encima de la espuma y vamos a ver el resultado Vamos a ver quién logró plasmar mejor la cara de Sky Ahora ustedes van a votar quién es el mejor, los niños o los adultos Mientras vamos al segundo reto El segundo reto es sobre Chase Vamos a ocupar la misma espuma casera pero con pintura Y vamos a intentar dibujar a Chase con esta espuma en una hoja Y ustedes van a votar quién es el que mejor lo hace Voten por las niñas para que ganemos No se les olvide compartir este video si les está gustando lo que están viendo Voten por las niñas Ahora para el reto número tres Marshall Y para esta actividad no vamos a pintar nada más Sino que también nos vamos a vendar los ojos Esto no se ha visto y vamos a ver quién es el que mejor dibuja a Marshall Uno de los personajes favoritos de Emily de Paw Patrol Sin ver Ustedes van a decidir quién lo hace mejor Los niños o los adultos Voten por las niñas para que ganemos Este video ha terminado Si ustedes quieren una segunda parte Coméntenlo y compártanlo Estos son los personajes favoritos de Emily de Paw Patrol La película Gracias por ver este video